Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, el día de hoy decidí hacer dos videos, uno en inglés y uno en español. ¿Por qué en español? Porque las cositas que te voy a mostrar hoy son de un país de habla hispana. Un país muy bonito al que fui hace poco. Y quiero mostrarte las cosas tan bonitas que traje de allá. Bueno, fui a Colombia hace poquito y bueno, fue una experiencia totalmente increíble. Puedo decir que Colombia se robó mi corazón y ahora no puedo esperar a volver. Muy pronto, espero que Diosito me ayude para regresar pronto. Bueno, en este viaje visité tres lugares. Cali, Cartagena y Medellín. Este último solo por unas poquitas horas. Pero aún así fue una experiencia muy grata, ya que visité un hogar popular, popular de Medellín. Y tenía muchas ganas también de ir ahí porque es la ciudad de mi amor, Maluma. Me gusta mucho su música. Bueno, te voy a mostrar algunas de las cositas que traje de allá. Voy a empezar con los imanes para el refrigerador. Este, por ejemplo, muy lindo, con el sombrero volteado. Me gustó mucho. Es de Cali, pero trae el sombrerito. Me comentaron que este sombrero es típico de Barranquilla. De Barranquilla. Desconozco si también se utiliza en otras partes del país. Por ejemplo, no sé si también hay gente que lo utiliza en Cartagena. Yo que recuerde no vi gente usándolo ahí. Pero, bueno. El sombrero volteado. El siguiente. Un gatito. Muy bonito. Igual de Cali. Me sorprendió ver que había muchos gatitos ahí. Y dije, bueno. Con razón. Con razón. Venden este con el gatito. También. Conseguí este. Esta chiva. El camioncito. Que me dicen que le llaman la chiva. Porque transportan muchas cositas en ese tipo de camioncito. Este específicamente lo compré en Medellín. También. Este bonito imán. Con una palenquera. Este es de Cartagena. En Cartagena tuve la oportunidad. De ver a las palenqueras. Vendiendo su fruta. Y portando esos hermosos atuendos tan coloridos. Quería pedirles una foto. Pero un amigo local de Cartagena. Me dijo que por lo general ellas te piden mucho dinero para la foto. Entonces como que me desanime un poquito. Pero las admiré de lejos. Y bueno. El último imán. Que me gustaría mostrarte. Es este. Guau. Yo amo Cali. Muy bonito. Verdad. Me gustó mucho. Porque. Te muestra. Dos de los. De los. De las cosas más icónicas de la ciudad. La iglesia de la ermita. Y el Cristo Rey. Que puedes ver. En la cima de la montaña. Quise visitar el Cristo Rey. Sin embargo en mi visita. Estaba en restauraciones. Así que no pude verlo. Pero tuve la oportunidad de ver la iglesia de la ermita. Por fuera y por dentro. Muy hermosa. Realmente muy hermosa. Esta iglesia se encuentra al final de un largo boulevard. En el cual puedes caminar. Admirar. Comer cositas. Y también tomar muchas fotos. Porque al lado de este boulevard. Hay un río. Es un. Es una grata experiencia caminar por ahí. Y bueno. Al final. Puedes llegar aquí. A esta iglesia. En donde puedes entrar. Tomar misa. Tomar muchas fotitos. Y también disfrutar de un delicioso salpicón. El salpicón es una. Podría decir como una bebida. Muy refrescante de frutas. Papaya. Sandía. Si no mal recuerdo. Y otras cositas. Pero es realmente refrescante. En Cali. Hay otras cosas. Que también son muy icónicas. Como por ejemplo. Las tres cruces. Que son tres cruces. Que también. Se encuentran. En la cima de otra montaña. Y bueno. Puedes ir ahí. En bicicleta. O trotando. Algo que aprendí de allá. Es que. A los caleños. Les gusta muchísimo. Hacer ejercicio. Son personas. Muy activas. Entonces. Mucha gente. Gusta. De trotar. Montaña arriba. Y llegar. Por ejemplo. Al Cristo Rey. O a las tres cruces. Estaba. Estaba pensando. Estaba pensando que. No por nada. Los caleños. Son muy buenos bailarines. Porque son. Muy activos. Tienen. Una muy buena. Condición física. Por lo cual. Pueden. Bailar muy rápido. Y por largo tiempo. Y como no. Si hacen mucho ejercicio. Bueno. Otra cosita. Que conseguí allá. Fue. Esta. Taza. Esta la conseguí en. Medellín. Mira. Que bonitos colores. Que te parece. Muy bonita. Verdad. Muy muy bonita. Me gustó. Sobre todo. Por eso. Por los vibrantes. Colores. Y. Por los bonitos. Dibujos. En ella. Mira. Que bonita. Verdad. La compré. Porque. Dije. Mirando. Estas. Lindas. Imágenes. Así. Podré. Recordar. La belleza. De. Las callecitas. Las casitas. Tan pintoresco. Tan bonito. De Cali. Ay. Extraño. Mucho. La rumba. En Cali. Tuve la oportunidad. De bailar. Todos. Los días. Todos. Fue algo muy divertido. Y muy grato. Y también. Conocí gente. Muy linda. Muy. Inteligente. Muy noble. También. Que. Ahora. Puedo. Decir. Que son. Mis amigos. Y que. Ansío. Mucho. Volver a ver. Yo espero poder mantener su amistad. Por siempre. Por siempre. Ay. Gente muy linda. De Barranquilla. De Cali. De Cartagena. También. Aparte de linda. Es gente muy talentosa. Porque bailan. Increíble. Bueno. En esta tacita. He estado disfrutando. De un. Delicioso café. En las mañanas. Mira. También. De Colombia. Me traje. Café. Nyam 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 nyam. Café. 100% colombiano. Ya lo abrí. Y bueno. Ahorita. No puede. Puedo. Oler nada. Porque. Lo cerré muy bien. Pero. Puedo decir. Que. Am. El aroma. De este café. Es realmente. Realmente. Bueno. Am. Antes. Bebía un café. Pues. Muy comercial. De aquí. Y. Y. Ahora que he probado. Este café. Puedo decir. Que ya no quiero. Probar el café comercial. Porque. Me doy cuenta. Que no es tan bueno. El. El sabor. El aroma. Es realmente. Rico. En Cali. La gente. Gusta. De beber. Am. Mucho café. Y. Pude descubrir. Que allá. Le llaman. Tinto. Al café. Que beben. Este. Tipo de café. Es un café. Que se. Calienta. Muchas veces. Entonces. Adquiere un color. Muy oscuro. Está muy rico. Porque le ponen. Un poco de azúcar. Entonces. El tiempo que estuve allá. Pude. Muchas veces. Cuando estaba. Explorando las calles. Detenerme. Y. Comprar con alguien. Un tinto. Muy rico. Y muy relajante. Am. Recuerdo. Haber pagado. Quizá. Mil. O dos mil. Pesos colombianos. No recuerdo. Muy bien. Cuánto. Pero. Fue muy rico. Bueno. Otra cosita. Que también. Traje de allá. Fue esto. Más café. Más café. La cajita. Se destruyó un poco. En el viaje. De regreso. Sin embargo. No la quiero abrir. Porque esta. Este es un regalo. Para mi. Papá. Así que. Bueno. No quiero que piense. Que. Abrí su regalo. Otro. Otra delicia. Que traje de allá. Fue. Chocolate. Chocolate. Este chocolate. En particular. Atrajo mi atención. Por la bonita. Acá. Los colores. El diseño. Y bueno. Al final. Terminé comprándolo. Porque. Vi que. Vi aquí. Que. Tiene. Coco. Y a mí. Me encanta el coco. Me gusta mucho. Y este es. Muy muy rico. Ya casi me lo acabo. Otra cosita. Que también traje. Más dulces. Fueron. Estos. Mastic café. Mastic café. Una delicia. Y ahorita. Me arrepiento. De no haber traído. Más bolsitas. Conmigo. Son realmente. Deliciosos. Chocolate. Y café. Juntos. Cuando comes. Mastic café. Tienes que. Masticarlo. Todo. Al mismo tiempo. Así. Puedes saborear. Ambos sabores. El del café. Y el chocolate. Al mismo tiempo. Y es realmente. Sabroso. Adentro. Adentro de la pieza de chocolate. Viene. Un grano de café. Entonces. Se rompe en tu boca. Y es muy rico. Muy muy rico. Si eres de Colombia. Por favor. Envíame más. Mastic café. Te lo agradecería. Muchísimo. Bueno. Más dulcecitos. Que traje de allá. Son estos. Manjar blanco. Manjar blanco. Una delicia. Este dulce. Yo no lo conocía. Pero cuando fui a comprar cositas. Uno de mis amigos. Barranquilleros. Venía conmigo. Entonces. Le pregunté. Que si me podía. Recomendar. Que dulce comprar. Y él me recomendó. Este manjar blanco. Me dijo. No te puedes ir. De. De aquí. Sin haberlo probado. Entonces. Bueno. Le hice caso. Y debo decir. Que si. Es muy rico. Muy suavecito. Me gusta mucho. La consistencia. Muy suave. Y bien. Es muy lindo. Viene con su. Cucharita. Cucharita. Y viene así. En un. Pequeño. Platito. Manjar blanco. Este dulce. Lo conseguí. En esa. Famosa. Tienda. De artesanías. Que se llama. La caleñita. Yo no sabía. De ahí. De hecho. Este amigo. Y yo. Lo encontramos. Así de. Fue. Fue muy. Inesperado. Encontramos. Ese lugar. Que se veía. Muy bonito. Entonces. Fue que decidimos. Entrar. A ver. Que vendían. Y. Días después. Otro amigo. Que de hecho. Es caleño. Me dijo. Tienes que ir a la caleñita. Y le dije. Ah. Ya fui. Ya fui. Ah. Qué lindos recuerdos. Bueno. Otra cosita. Que traje de allá. Fue esta. En este. Esta pulserita. Es de esa tienda. De la caleñita. Es una pulsera tejida. Con los colores. De la bandera colombiana. Amarillo. Azul. Y rojo. Y. Desde que la compré allá. No me la he quitado. Ese día la compré. Y ese mismo día. Me la puse. Y sigue aquí. Intacta. La quiero mucho. También. Me regalaron. Esta pequeñita. Ah. Este pequeñito. Pulsera también. Entonces. Me la pondré después. Me la pondré después. Oh. También. Traje esto. De Cali. Un llaverito. Así que. Te estaba comentando. Hay muchas cositas. Muy icónicas. De Cali. ¿Verdad? Como la iglesia. De la ermita. Y el Cristo. Bueno. Otra cosa muy. Icónica. De la ciudad. Es. El gato. Del río. El gato. Del río. Este llaverito. Trae. Al gatito. El gato. Del río. Es una escultura. Muy famosa. De ahí. Hecha por un artista. Muy famoso. También. Se me olvidó su nombre. Perdón. Pero. Es un artista. Famoso. De allá. Y bueno. Esta. Escultura. Que puedes ver ahí. Es muy grande. Y muy bonita. Y realmente. Es como. Uno de los. Íconos. De la ciudad. Este gato. Se hizo tan famoso. Que. Los mismos caleños. Decidieron. A crearle una historia. Y. Y no quisieron. Que estuviera solo. Así que. Le trajeron. Varias novias. Al gato. Así que. Hoy en día. Atrás. En ese mismo parque. En la parte de atrás. Puedes encontrar. Más esculturas. Felinas. Con. Muchos gatos. Y cada uno. Tiene una historia. Se supone. Que son gatas. Que. Están enamoradas. De él. Y todas. Lo siguen. Todas. Son sus novias. Se dice. Que este gato. Es. Muy. Ah. Pues. Es muy. Coqueto. Entonces. Fue así. Que. Consiguió. Muchas novias. Cada. Cada gatita. Tiene una historia. Eso me gustó mucho. Que los caleños. Son muy creativos. Bueno. Ahora. Te voy a mostrar. Otra cosita. Muy especial. De allá. El. Sombrero. Vuelteado. Mira. Que bonito. Que bonito. Es. ¿Verdad? Este. Sombrero. También lo compré. En la caleñita. Me encanta. Me encanta. El diseño. Los patrones. Decorativos. Originalmente. No viene con. Los tres colores. Originalmente. Solo. Negro. Beige. Pero me gustó. Este diseño. También. Porque. Ah. Así. Puedo ver. Los colores. De la bandera. Todo el tiempo. Y. Mira. Qué bonito. Se ve. Qué lindo. Hace. Hace poquito. Que. Fui a la playa. Me llevé. Mi sombrero. Y no sabes. Lo mucho. Que me ayudó. Para cubrirme. Del. Sol. Se ve muy bonito. ¿Verdad? Sombrero. Vuelteado. Qué bonito. Muy chévere. Muy chévere. Como dirían mis amigos allá. El sombrero. Está hecho con. Paja. Y si no estoy en. Si estoy en lo correcto. Y si no. Voy a dejarte aquí abajo. El nombre. Del material. Del que está hecho. Este tipo de sombrero. Es muy. Muy representativo. De Colombia. Cuando lo estaba utilizando. Aquí. Mucha gente me preguntaba. Si yo era colombiana. Solamente por el sombrero. Es muy bonito. Muy lindo. Voy a. Mantenerlo siempre conmigo. Y cuando no lo usé. Estaba pensando en. Colgarlo en un bonito lugar. En mi casa. Para que. Este en la pared. Pero. Voy a usarlo. Tanto como pueda. Porque está muy lindo. Bueno. Otra cosita. Que. Traje de Colombia. Fue esta. Preciosa. Bolsa. Que. Puedes ver. También. Está hecha. Con el mismo material. Que. El sombrero. Vuelteado. Está hecho. Mira. Mismo material. Tejido. Tejido. Me gustó muchísimo. Porque se ve muy. Muy chic. Muy fashion. Y también. Por los. Vibrantes colores. Rojo. Me pareció. Que se ve muy. Muy elegante. Así que. Puedo. Mantener conmigo. Una. Partecita. De Colombia. Incluso. Cuando voy. A alguna fiesta. O así. Y puedo guardar. Todas mis cositas. Es una. Muy buena. Bolsa. De buena calidad. Me gustó muchísimo. Me veo muy fashion. Cuando la traigo. Bueno. Otra cosita. Que. También. Traje. Fue. Una. Playera. Déjate. La muestro. Cali, Colombia. Es una playera sencilla. Pero me gustó mucho. Y también. Porque. La compré. En el museo. De la salsa. El museo de la salsa. En el barrio obrero. De Cali. Este museo. Es. Único. Único. Es un lugar que. Definitivamente. Debes de visitar. Si vas a Cali. Ahí. Aprendí. Muchísimas cosas. De. La historia. De la salsa. Muchísimos nombres. De artistas. Etcétera. Puedo decir. Que. A mí me gusta mucho. Bailar. Salsa. Pero poco sabía. De las historias. Que rodean. A los cantantes. O las historias. Hay detrás. De alguna canción. En este museo. Te explican. Bastantes cosas. En torno. A todas estas historias. Fue muy interesante. Y. Puedo decir. También. Que. El dueño del lugar. Y los guías. Todos. Fueron. Un amor. De personas. La pasé. Increíble. En ese lugar. Ay. Así que. Visita el museo de las salsas. Y vas a Cali. Te va a encantar. Y. Bueno. Ahora. Hablando de salsa. Déjame mostrarte. La última cosita. La mejor. De las cositas. Que compré allá. Este. Guiro. Tata. Este. Este instrumento. Eh. Se utiliza. En la salsa. Y. Es el que. Uno de los. Que mantienen. También. El ritmo. De la música. Está hecho. Es. Es una especie. De fruto. Seco. Si. No estoy mal. Y. Se toca. Usando. Este. Esta varita. Uh-huh. Lo voy a tocar. Muy despacito. En sí. La forma correcta. De tocarlo. Es. Muy rápido. Y con. Bastante fuerza. Pero. Te voy. Te voy a enseñar. Despacito. Deo. Debo. No. Nuevo. Dey. Amos. Más. Tame. wart���− Tame. Exacto. El cuiro 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 Está este instrumento Me ha encantado llevarlo las últimas veces que he ido de fiesta Ya que me pongo a tocarlo Y la gente se admira Cuando lo vean Y he tenido gratas experiencias Ya que una vez los músicos me llamaron para que me uniera a ellos Cuando estaba tocando esto Y fue muy divertido Muy muy divertido Bueno, ahora te voy a enseñar más o menos como se toca De la forma rápida Sin embargo no voy a hacer ruido Solamente te voy a mostrar el movimiento ¿Ok? Ok Bueno, algo así Así que, bueno Ya puedes ver Qué bonito Un souvenir Muy muy significativo Y muy útil Y muy bueno también Que brinda muchísima diversión Algo que me encantó de Cali Fue que Cuando estábamos en la rumba En la fiesta Vi gente Que llevaba sus propios instrumentos Fue por eso que me Eso me influyó Me inspiró a Yo también conseguir el mío Para llevarlo también a la rumba A la fiesta Fue muy interesante Ya que La música que se estaba tocando Se expandía Y llegaba más gente Gracias a aquellas personas Que traían sus instrumentos Es algo Increíble Cuando escuchas la música El ritmo Esto te llama Y eso fue lo que me pasó a mí Un día iba caminando por la calle Un viernes en la noche Y ya sabía que habría una rumba En la calle Sin embargo no sabía bien En dónde iba a ser Fue entonces Cuando en un momento Escuché La música Y Fue tal Mi emoción Hay algo que dices Wow ¿Qué es esto? Y te llama Fue Todo esto pasó Gracias a la gente Que llevaba Sus propios instrumentos Para seguir el ritmo Seguir el ritmo Cuando llegué al lugar Fue que me di cuenta Que habían DJs Si No hubiera gente Tocando sus propios instrumentos Quizá la música No habría llegado Tan lejos Pero bueno ¿Qué puedo decir? Colombia Se robó mi corazón No puedo esperar A volver Espero Que Que todo salga bien Para regresar En diciembre Para la feria De Cali Me muero de ganas Por verla Y experimentarla Y que más Pues Quisiera Me gustaría decir Que nunca dejes Que tus miedos Te detengan Antes de ir A Colombia Sentía un poco De miedo Ya que Pues En primer lugar Era un lugar Que jamás había visitado En mi vida En segundo lugar Era la primera vez Que visitaba Un lugar En Sudamérica Y ello Me hacía sentir Más No sé O temerosa Quizá Por lo desconocido Y número tres Porque Bueno Mis Mis familiares Me habían contado Cosas No tan lindas Del país Sabes Pero Dije Bueno Si siempre Nos mantenemos En miedo Nunca vamos A vivir Nunca vamos A experimentar Cosas Nuevas Y ahora Puedo decir Que Es cierto Hay que Nunca Hay que dejar Que el miedo Te detenga Si me hubiera Dejado Influenciar Por aquellas Cosas Aquellos Temores No habría Visto Las maravillas Que vi No habría Conocido A las Preciosas Personas Que conocí No me habría Divertido Tanto Como me divertí Así que Bueno En este momento Tengo que Ver Como Ya no sentir Esta Post Viaje Depresión Ya que La pasé Tan lindo Que Estoy triste De que haya Acabado Tan pronto Fui Por Diez Días Y sentí Que Esos Diez Días Se pasaron Así Así En un Abrir Y cerrar De ojos En fin Espero Volver Volver Muy pronto A La bella Colombia Te quiero Mucho Quiero Mucho A Colombia Y a todos Los colombianos Un besito Para Para todos Allá En fin Muchísimas Gracias Por ver Mi video Estoy muy Feliz De estar Aquí Otra vez De hoy En adelante Intentaré Hacer Más Contenido En español Inglés Y español También Te mando Un fuerte Abrazo Ten dulces Sueños Y nos Vemos Pronto En otro Video Más Besitos Bye Bye Bye